Tira los barrios de la bachata Otro janguejo y yo te veo de nuevo aquí Andas de fiesta y party siempre por ahí Todas te tiran por el Evo en el IG En ese booty tú ya soy el VIP Tú mi botella Hoy quiero enviarme solamente con tu alcohol Tú la más bella En la disco hay dura pero tú eres la mejor La vegeta, arrebata Cambio las flores por la de colores Bien de esa capa, arrebata Cambio las flores por la de colores Bien de esa capa, arrebata Cambio las flores por la de colores Bien de esa capa, arrebata Cambio las flores por la de colores Bien de esa capa ¡Woo! ¡Forsero! ¡Támonos 20! ¡I am Chino! Que bonita la muchacha, linda sin el filtro del nacha Todo el que le tira se escracha, ella la pinche y la cacha Salió de una mala racha, de la lista el amor lo tacha Siempre que empiece un perreo termina borracha Tú mi botella, hoy quiero embriagarme solamente con tu alcohol Tú la más bella, en la disco hay dura pero tú eres la mejor La vegeta, arrebata, cambio las flores por la de colores Bien de esa cata, arrebata, cambio las flores por la de colores Bien de esa cata, arrebata, cambio las flores por la de colores Bien de esa cata, arrebata, cambio las flores por la de colores Bien de esa cata, arrebata, cambio las flores por la de colores por la de colores por la de colores White time! La pizza! Mr. Trio Fight!